¡Gol! 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 ¡Gol de la más hermosa del mundo! De la celeste, del alma, del 10, de Gastón Pereiro. Tremendo lo de Amaral que sacó a pasear al jugador argentino que quedó colgado en la Torre de las Luces. Y Pereiro toca la pelota, Uruguay se pone en ventaja. Un gol que debe dar tranquilidad, un gol que debe dar paz. Uruguay 1, Argentina 0. Tremendo lo del potrero de Amaral. ¡Gol de Pereiro!